La historia narra que María, la madre de Jesús, había buscado la guía y el consuelo de su amado hijo, respecto a su partida de este mundo. Dos años después de la ascensión de Jesús, mientras María oraba, el ángel Gabriel se presentó ante ella con un ramo de palma, y le anunció que en tres días sería asunta al cielo. María convocó a sus allegados, incluyendo a José de Arimatea y otros discípulos, para anunciarles su partida inminente. El día de su partida, los apóstoles se congregaron en su casa. A medida que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, el Señor Jesús vino acompañado de ángeles para recibir el alma de su madre. La narración de la luz resplandeciente, el aroma celestial y la reverencia de los ángeles evoca una imagen de majestuosidad divina y celestial. La historia culmina con la asunción de María en cuerpo y alma, llevada al cielo en medio de una sinfonía de salmos y el estremecimiento de la tierra.